En el corte se ha metido y sus ojos resplandecen Ande, 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 he comido bravo Todas las vecinas se chupan el bravo Ande, 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 he comido bravo Todas las vecinas se chupan el bravo En el portal de Belén estoy yo con una puta El canchita y el sabien, que Carlos que está en la luna Ande, 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 he comido bravo Todas las vecinas se chupan el bravo En el portal de Belén ya se han ido los pastores Y ahí llega el canchita y los patos carlos todos Ande, 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 he comido bravo Todas las vecinas se chupan el bravo El canchita y el sabien, que Carlos que está en la luna Y en su casa no aparece En el corte se ha metido y sus ojos resplandecen Ande, 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 he comido bravo Todas las vecinas se chupan el bravo Reunión, reunión Reunión, reunión, reunión Reunión unas palabras ¡Pum! Con nuestras arras pagadas ¡Chau, chau, chau!